Así vamos, así vamos con la levantada del murito. Aquí teníamos el muro de Cococine. Estaba ahí en ese muro, se nos perdió el muro de Cococine, se nos perdieron las piscinas, se nos perdieron las sombrillas, como ya les había contado, pero no se nos perdieron las ganas de trabajar. Entonces acá estamos, levantando todo esto. Ahí viene el bulldog, en ese bulldog es que estamos moviendo todos estos, y en estas dos canequitas. Ahí viene el viejo, el viejo Rafa, vea. ¡Vamos a la calle! ¡Vamos a la calle! ¡Vamos! ¡Vamos!